Para ustedes a través de la frecuencia de la rumba hoy Dale Para que lo baile la chila Dale Ojitos bonitos Ojitos bonitos Ojitos bonitos ¡Échale charnito! El dos es un placer Ojitos bonitos Toda la banda presente Ojitos bonitos Esa noche Caribe 6-6 y la rumba El dos es un placer La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Dame cariño Ojos bonitos Gracias mi corazón Y unos chinos que dan guau Con mucha pasión Dame cariño Y con terreno ¡Mira que sabor! Mi corazón Ojitos bonitos Todos les han desolido La alamada ¡Vámonos! El barrio UGH El Spick Para Paco 29 de noviembre ¡Sí, señor! ¡Ándale! La, 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 la Guau, 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 guau ¡Vámonos! Oye ese ritmo ¡Están con guau, 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 guau! ¡Vámonos! Esta noche la rumba Para el Carlitos Eche de Carlitos Organización Chatares Y el peluche ¡Vámonos! Ojos bonitos Verdos es un placer Ojitos Para el Roca Son mi razón ¡Vámonos! Ojos bonitos Verdos es un placer ¡Vámonos! Ojos bonitos Cara bonita Cara bonita Ojos bonitos Y unos chinos que dan guau ¡Vámonos! La, la, la Ojos bonitos ¡Vámonos! Son mi razón de existir ¡Vámonos! Mira que suave Carita de ángel ¡Ay, caramba! Si no sé vivir Sonido la rumba Desde la ermita Zaragoza Son mi razón de ser ¡Vámonos! Ojos Ingeniero, lo vendo Verdos es un placer Ojos Mira que suave Son mi razón de ser Ojos Un bonito ¡Vámonos! Verdos es un placer ¡Oye! Suena bonito Para mí a dulce Chupaca Salgrita cabacho Uno percomanía ¿Eh? El cerro de cubitos Mira como dice papá ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Sale! La, la, la Un, va Un, va Son mi razón de existir Esa noche Ojitos Un, va Para la pequeña brisa Y toda una cantación Targa Estás con nosotros Esa noche Mira que suave La, 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 la Un, va Verdos es un placer Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Todos le son de la ruba! Si no sé vivir Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir ¡Oye! ¡Cumbia! Carita de ángel Luz de mi vida Si no sé vivir Ojos bonitos Son mi razón de ser Ojos bonitos Verdos es un placer ¡Vámonos! Ojos bonitos Ojos Son mi razón de ser Bonitos Verdos es un placer ¡Era qué bonito baila la banda! ¡Oye Pachuca! ¡Vámonos! ¡Ándimo equipo! ¡Sotos le son de la ruba! ¡Desamigadores Sánchez! ¡Radpín! ¡Chanito! ¡Ingeniero Cárgame! ¡Saldrita Camacho! ¡Y al Ingeniero Lomento! La razón de ser Bonitos Son bonitos Verdos es un placer ¡Mira qué chabón! Bonitos Ese tema no va a saber Ni razón de ser ¡Este es el canal de la rumba! ¡El día de mañana, eh! ¡Verdos! ¡Sale! Ojos bonitos Ideas y audio completos, papá ¡Sale! ¿Eh? Carita de ángel Luz de mi vida ¡Sale! ¡Sale! ¡Ojos bonitos! ¡Tara bonita! ¡Mi razón de existir! ¡Ojos bonitos! ¡Ojos bonitos! ¡Sale! 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 LA 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 RUMBA